hola hola sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para nuestro canal agradeciendo ahí siempre por el apoyo que ustedes nos están brindando gracias por siempre estar pendiente de cada vídeo gracias por su like gracias por su vista y sobre todo gracias por sus comentarios que siempre nos están dejando se les agradece de todo corazón miren que ya día queríamos quería mostrarles a todos ustedes lo que es como quedó nuestro jardín después que fuimos a comprar unas flores y contarles que estamos aún con este gran hortazo que no se quiere quitar y nosotros ya no aguantamos porque vieran que se ve que no o sea la brisa está bastante fuerte pero se siente como que quema o sea está bastante fuerte y sobre todo caliente porque créanme que el agua se siente súper tibia o sea no se siente nada ni dan ganas de tomar agua pero hay que tomar porque si no sufren los riñones va pero este no dan nadita nadita de ganas de andar tomando agua ahorita sí como está va y miren que pusimos lo que es la manguera porque este supuestamente es para regar lo del jardín pero este ahí si ustedes ven el charco y van a cirui que feo como riegan y todo eso pero no es así sino que es aquí del agua que nosotros usamos esa agua de que baja de cuando la amostraste y todo eso lo que hacemos le hacemos una cunetilla para que se esté mojando el zacate en la mañana o sea para que agarre humedad porque así como pasamos sin agua varios días a veces pues no lo podemos regar y ya así agarra bastante humedad entonces por esa razón es que va y miren así es que esté bueno y anduvimos pintando lo que son más cositas voy a mostrar va y miren que esa visora tengo pero un montón que no la veo florear ni nada de eso porque o sea no sé en qué estará quizá bueno será por época o no sé allí en un comentario vi es de los nombres de ciertas flores que le llaman diferente a como uno las conoce miren esa es la que florea de dos colores es la que esa es la que quería dejar pero fíjense que me siento estafada con una con una con una rosa porque según se miraba que era como negra va ¿cuál te sintió? como a que ella me siento estafada porque o sea yo cuando yo esperaba que si floreaba iba a ser como un color vino supuestamente pero me dieron paja solo me bajaron va miren ya después hay una gran diferencia se pintaron eso y aún me falta quiero ir a otra carretada de flores pero el comprar solo hoy en maceta o sea porque cuesta para andar trasplantando y todo eso pero ya voy a ir nuevamente a traer algo más diferente quiero volver a tener el jardín que tenía antes donde todos me lo chuleaban ahora solo chulean a ese pobre site y lo quiero arreglar porque aquí ya está quedando el puro julombre porque se le cayó el asunto que le había puesto ahí pero hoy sí ya se ve más diferente miren tengo más ahorita van a ver sucio van a decir uy que niña pero que le ha pasado que tiene sucio el norte me tiene así a veces reniego por los palos pero nos ayudan bastante y si no sirvieran de nada ya lo hubiera cortado este palito me estaba dando una madre miren me estaba decepcionando súper bastante uy me mojaste este lo quería volar es que mucho me hacía basura mira aquí han dado apodando las veraneras esa quiero que me apodes mira esa es la anaranjada y por cierto no les hemos grabado fíjense que de una cosita que nos sentíamos como que aquí baldón decía que no iba a funcionar la lámpara solar y vieran ahora como alumbra que ahora él si viene distraído lo asusta y todo eso miren aquí tengo lo que es la isora que me regaló mi mami el palito de limón que por cierto ya caducaba pero se rescató el palo de limón va y mira ahorita solo lo que me falta de la para completar mi jardín completamente es de esta vez de la chula que guinda y todo eso esa ahorita está así porque como esta es cuando el sol está fuerte entonces como que se duerme y todo eso por esa razón es que hoy les ando grabando mostrando un poquito como están miren ahí este puse lo que es el palito aquel que les enseñe el pinito el capate no me quiere no me quiere avanzar hay que metir lo que es este miren si ustedes vieron todo venía esta parte que está aquí viene es el otro lado de acá ajá en bolsa y tengo hierbabuena gracias a a la mujer hermosa de mi madre que ella me la dio yo se la robé mas bien mentira no ella me dijo que me la trajera pero que la cuidara pero ahora me animé mas este en tener hierbabuena y todo eso porque ya está encerrado y a comparación de antes que osea todo estaba acabando el jardín estaba acabando ya se estaba viendo bien solo la casa osea hay bastante gente que no le gusta las flores es que unas dicen hay estar gastando agua y todo eso pero si ustedes ven osea una casa sin flores se ve algo rarita pero antes como era el jardín de la abuela juana me gustaba a mi pues ya se seco ya completamente pero si me gustaba porque ella tenia variedad de flores tal vez las que uno compra a veces no se pegan pero algunas que otras si se logran a pegar y uno va trasplantando trasplantando en fin que se llega a hacer otro mas poquito va y miren esta es la flor ve esta es la rosa vale es que les enseñe que miraba este ajá se miraba negra a ver a donde esta la rosa negra no miren ahi solo me falta pintarles los bloques ahi estan pero a la vez se ve bien bonita porque me quedo roja y no tenia lo que estamos viendo con luis es que miren esta osea no se le despenica la flor siempre esta ahi bien floreada y todo eso y aqui lleva otro poquito solo hay algo que no me recuerdo el consejo que nos dio el hombre osea para que volviera a florear y todo eso yo le voy quitando los protones estos viejos de esta solo es esta si me ha durado por eso me animo siempre a traer flores asi que hoy si ya les mostre ahi esta la lampara solar y ya no me voy a darme bueno yo me voy ya a seguir este video y ya no me voy a darme bueno yo me voy ya a seguir